Las bullas del día, este fin de semana, el productor Nico lanzó una sorpresa. Mató. Mandó un preview donde se ve los cuatro pilares de la música urbana que son Vaquero, son Toxicrow, Lápiz Consciente y Joa. Cuando salió ese preview, todo el mundo, tú sabes esto, la garabía, la controversia, vi que Santiago Matías mandó su bullita, vi a, ¿cómo se llama? A Luini, que es un programa especial para Nico. Yo vi la canción, vi el tema, lo analicé en el sentido de que el tema, yo no lo considero mal. Está ajeno a todo lo que es que ya no. Yo lo que siento que el tema no es un tema que, ojalá, en dos semanas, estamos hablando de eso hoy, pero ya en una semana y pico ya nadie está hablando de eso. Eso es lo amante al rap. Me está entendiendo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los fanáticos están amenazando en las redes sociales a uno de que si tú no, si no te gusta el tema, es porque tú eres bruto o tú le das más de bullying. No, porque es calidad. Es un chantaje. No, 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 es calidad. Pero que no es calidad. No hay desperdicio. Pero óyeme, los versos de Joa estaban más viejos. Yo creo que la abuela mía lo hace mejor ese verso. Y Joa es mi favorito. Óyeme, óyeme. Está bien que lo pudo mejorar. No, pero habla como se ríe, porque ahí sabe que, ¿verdad? Y Tóxico. Tóxico fue el que mejor le metió. Para Nico también. Y Nico, Nico, para mí lo favorito. Pero Nico y Tóxico. Neto, pero que ese tema no va a pasar de ahí. ¿Por qué? O sea, eso fue un punto. Tú dijiste que el iPhone no iba a ser internacional. No, no, yo no dije que el iPhone no iba a ser internacional. No me hable caballá, porque tú quieres aquí aprender sí. Yo no dije que el iPhone no iba a ser internacional. Yo te dije a ti que la canción con KDV fue un guay. Y que no se pegó. No, ahora lo está arreglando. No, fue así. Está grabado eso. Está grabado. ¿Por qué no sabe que está grabado eso? Y dónde ve el iPhone a todas. No, y va bien. No digo que no. A ver, lo que yo digo es que este tema, yo se me va a comer las redes. Para la oyente, para los oyentes. Me va a comer y mal los lapicitas, que tú no lo puedes corregir. Para los oyentes, amante al rap, el tema está bien. Ahora, lo que a mí no me gustó. Yo creo que debieron hacer algo más impactante. ¿O qué es ello? Hasta mencionar a alguien ahí. Lo que no te gustó fue que a los Fox no estuvieran ahí. No, no, ese tío es tuyo. No, Santiago Matías hizo un video bien, hablando bien del tema. Hipócritamente. Hipócritamente. Él sube post. Dice, ¿usted cree que esto es lo otro? No, no, no. Él entiende y tiene en su mente que todo tiene que rodear en torno a él. Yo lo que te estoy diciendo es que ese tema, después de tantos años, esperar una colaboración de ellos cuatro. Está duro, está duro. Que fue cierto, tú supieras que el amigo tuyo y el compadre tuyo no fue. No, porque estaba vaquero. Tú sabes que es un enemiguesa. No le hable de eso, que está viendo el programa. Está viendo el programa, no le hable de eso, déjalo tranquilo. Ya está, ya está. Sí, hombre, déjamelo ahí bien, que está viendo los programas. Sí, ya, ok. Saludos, saludos de compadre. Saludos a Ramón Valerio. A Miguel Valerio. A Miguel Valerio. Ramón. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ramón Valerio. Miguel Valerio. No es que el compadre tuyo no es mío. Mariosamente no. No, don Miguel, no miro tanto. Lo que digo es que el tema no va a causar un... Don Miguel no va a salir en el tema, según dijo Nico, porque vaquero salió. Pero yo lo que digo es que el tema no va a pasar de ahí. Ese tema no va a pasar de ahí. ¿Sabes qué tema lo voy a opacar hoy? La canción que salió, que el Alfa publicó casi ahora mismo en Instagram. Busquen Instagram y busquen el Instagram de Real Alfa. Y que ya no está en comercial. Con Bin Dice. Con Bin Dice. Con White Tower. Ese va a hacer eso. Ya lo mató. Ya ahí murió. Ya no va a hablar más del tema. Ya de ahora en adelante. Porque esto es para el Almante al rap. No, Almante al rap. ¿Qué impacte en esto? No, no, no. ¿Qué impacte? Tú vas a juntar a Johnny Ventura, a Fernandito Villalona. Ahora. ¿Y fueron los hiciste en estos tiempos? Un ejemplo. Impacto. Nada más se habla de eso. Es el impacto. Lo primero día. ¿Eh? Lo primero día. Pero ahí ya tú lo hiciste. Lo primero día. Está bien. Ese tema para mí está bien. Lo que pasa. ¿Cuántos días tú le das? Llamado a vaquero. ¿Cuántos días tú le das? No, no digas. No estoy preguntando. ¿Cuántos días tú le das? Al que le guste. Flaco, ¿tú le escuchaste? ¿Te gustó? Óyeme. Ah, mira. Oye, el flaco no le gustó. Oye, el flaco amante de rap. Óyeme, óyeme. Al flaco no le gustó. Y hay cuatro millones de gente que le gustan. ¿Cuál es cuatro? ¿Cuántos views llevas? Ni doscientos mil. Óyeme. Ni doscientos mil lleva. A ti no te gusta el flaco porque a los flaco no le gustan. Y Rochi te mete medio millón. No, es que tú no puedes comparar. Ahí terminó la discusión. Vamos a hablar de otra cosa. Cuando tú me estás comparando a mí, a Tóxico, con Rochi, un hombre que las pastillas lo tiene un loco. ¿Pero qué impacta? Tiene su público. Ya, ya, yo no voy a discutir más sobre eso porque tú me estás comparando. Es que el tema, después de una semana, la gente no se va a acudir. Un dembow con un rato. ¿Te acuerdas del tema del lápiz y vaquero? La unión que este mundo está esperando. ¿Cuánto tiempo tú nos pegabas? No, no, ya, no. A ti no te gustó porque a los foques no le gustó. No. Y está cayendo. Él solo se está matando. Santiago Matías, él solo. Santiago Matías está bien. No, económicamente sí porque se ha lucrado de todo el pendejo. No, está bien. Y lo pone así mismo como yo lo estoy diciendo. No te estoy diciendo. No, no, claro. Yo lo que digo que... Lo que le gusta, a él le gusta. No, no, no. Falso. La canción no va a pasar de una semana. Se le está pasando el tiempo a los foques. No, no le va a estar pasando el tiempo. Oye, ve a Luini dónde viene a todos. No, Luini va bien. Va bien. Pero la canción no va a pasar de una semana. ¿Cómo le dice a Luini? Porque él piensa que nada más él. Es que eso es... Es que si tú te llevas de Santiago, tú te llevas de Santiago. Cuando tú lo conoces persona, tú vas a saber que... No me hables de eso. El loco no es así.